Con tu falso amor Me dejaste llorando, me enseñaste bastante que de un cariño no hay que confiar Jamás confiaré en un falso amor, ya lo he decidido y así seguiré Pero lucharé para olvidarte siempre mejor partiré Ya no me queda nada, solo tus mentiras que ya olvidaré Con tu falso amor siempre me titubeaste Siempre así me dejaste pensando y sufriendo mi tonta ilusión Con tu falso amor se acabó mi confianza Se acabó la añoranza en mi vida y mi alma por tu desamor Jamás confiaré en un falso amor, ya lo he decidido y así seguiré Pero lucharé para olvidarte siempre mejor partiré Ya no me queda nada, solo tus mentiras que ya olvidaré Ya no me queda nada, solo tus mentiras que ya olvidaré No me queda nada, solo tus mentiras que ya olvidaré Ya no me queda nada, solo tus mentiras que ya olvidaré Gracias. Gracias. Gracias.